La gente me dice, vos sos judía como extrañada, ¿viste? Tenemos un gran problema que se rompió el candado de la entrada del cementerio judío de Saez Peña y vamos a entrar de una manera un poco heterodoxa Yo no tengo ni obra social Es muy loco que estamos en el medio, en el medio del campo No sé si hay mucha gente que haya venido a este lugar Yo soy una especie bien raro Y bueno, ahora tengo que ver cómo regresar a Charata Voy a probar de ir a la ruta, que está por allá a unas 20 cuadras y de ahí hacer dedos o caminar, veremos Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy vamos a conocer a los judíos del Chaco Bien, la peatonal de Resistencia, horario de la siesta Y ven ahí, este negocio tiene la estrella de David en el frente Y por ahí muchos crean que esto es o fue una sinagoga pero no, era un local perteneciente a una familia judía Creo que hasta el día de hoy lo sigue siendo Y de hecho a esta zona la llamaba la Villacrespo de Resistencia Especialmente porque en esta zona, hace unos años atrás había muchos comercios que eran de personas de la colectividad judía Incluso vivían también por estas cuadras Y las dos sinagogas están a tres cuadras de acá Para los que no son de Buenos Aires, Villacrespo es un barrio con muchísima población perteneciente a la colectividad judía Acabo de encontrarme de casualidad caminando por las calles de Resistencia Pero pura casualidad, no lo tenía ni marcado ni sabía que existía Con la plazoleta Estado de Israel Tenemos acá diferentes elementos alusivos Realidad de Israel y del pueblo judío Y acá hay una placa recordando a Samuel Haddad Fue el primer embajador israelí en España Y en el 93 fue nombrado como el primer embajador israelí ante la Santa Sede, ante el Vaticano Pero nacido acá en Resistencia Chaco en el año 31 Y miren, acá cada escultura representa a cada uno de los meses hebreos Y con el arte de cada una de ellas Ahí está el mes de Kislev con Hanukkah Están ahí las festividades, Royayune, Yonkí, Persuque, Singestoire Y acá tenemos un monumento a la paz Estamos en la calle Ameguino donde se encuentra la Asociación Israelita de Beneficencia Apenas entramos tenemos un patio y en el patio hay un mural con diferentes simbologías El Muro de los Lamentos, la Torá Moisés en la otra punta saliendo ahí de Egipto con las tablas de la ley en la mano pasando por el escudo de las agrupaciones juveniles que forman parte de esta comunidad Ahí está escrito Shalom, etcétera, etcétera Y en el fondo del patio tenemos lo que es precisamente la sinagoga Acá dice que este edificio fue inaugurado el 25 de marzo de 1945 y el templo específicamente se llama Agudat Ahim Es un templo re lindo, re ameno que hoy en día se usa pero generalmente las ceremonias y todas las actividades tienen lugar en el templo Sefaradí que ya lo vamos a ir a visitar con toda la vegetación y eso parece una sinagoga caribeña pero no, estamos en el Chaco Tienen acá su salón de actos bastante lindo por cierto de hecho fue todo restaurado a nuevo hace muy poquito con plata de la propia comunidad y también con un aporte del estado provincial Acá según me dijeron en las festividades se llena este salón Tiene acá una canchita de fútbol barra básquet muy linda las oficinas están muy bien puestas y allá en esos edificios hubo una historia muy particular porque hace unos años una mujer posteó en Instagram diciendo cómo me molestan los judininos que jugaban en este patio en este lugar que funciona desde 1945 y se terminó comiendo un garrón importante por eso y acá en una de estas ventanitas me estoy quedando yo, gente la comunidad muy amablemente me dijo tenemos ahí un departamentito lo estamos llamando el Topolov la verdad que agradezco enormemente a la comunidad israelita local porque me están dando una mano muy grande en todo ¿Qué onda Lara? vos sos de acá parte de la comunidad judía de Resistencia sí, así es ¿y qué onda todos estos huachines? son de la Nua Bonindror es un movimiento juvenil que tiene sedes en todo el mundo y una de las sedes del mundo está acá en Resistencia, Chaco y ahí están escuchando la típica música judía música judía nosotros este día los chicos vienen a tener actividades sobre judaísmo, sionismo y ideología que nos competen mirá, tengo topofanes acá entre los pibes ¿cómo andan? buenas tardes Natán es acá el único rabino de toda la provincia del Chaco y alrededores así es hace ya cuatro años y algo llegué en enero del 2019 ¿qué notas de diferente por ahí en tu trabajo vos como rabino acá con un rabino de una comunidad central? las diferencias son totales son ismales la calidad de la gente es diferente más vale el nivel organizacional es diferente pero por sobre todo los yehudim del interior saben que se están jugando la identidad judía entonces la conciencia de los dirigentes comunitarios y de cada uno de los miembros de una keilah del interior una keilah chiquita saben que lo que están haciendo es fundamental se están jugando la existencia del pueblo judío acá a mí me tocó hacer la nevada y el funeral de la última sobreviviente de la Shoah porque justo falleció Irka semanas antes de Pesach 24 de marzo o sea que justo nos tocó hacer que una Shoah sin Irene vos sos originario de Chile si Santiago de Chile nací en Santiago de Chile crié, crecí en Santiago mi papá es rabino en la keilah de Santiago en la keilah principal viniste acá y conociste a tu mujer en el chato vine casado, me divorcié acá y al tiempo después conocí acá en la keilah ahora que ahora será te dio todo te dio, te sacó, te dio, te sacó el chavo tenemos nuestra fiesta judía de transistencia si, pero tenemos a Lucía Lucía Villanueva es la marisa de la keilah es una mina que está hace 30 años tocando en el chiví Lucía es una tipa que no es judía al revés es súper católica muy religiosa ella súper creyente es del grupo de los populares no tiene muy entendimiento pero es un grupo católico entonces al ser ella muy creyente es súper respetuosa y como dedicada a lo que hace esta judía era el caso que interpretabas en el piano por una chica súper católica si, y ella me paraba a los chicos para la mitzá de hecho haciendo tres cuadras de la asociación de beneficencia israelita de la keilah ashkenazí nos vamos a encontrar con la sinagoga sefaradí si no saben quienes son los judíos sefaradís vayan a ver mi video de sevilla que ahí cuento todo esta se encuentra sobre la calle juanbejusto fue inaugurada en 1932 exactamente como indica esta placa el primero de mayo sociedad israelita latina gesed bm merced y verdad el que hizo el circuito eléctrico acá la verdad que fue un antisemita porque tenés que ir encendiendo uno por uno no tiene una tecla central que prende todas a la vez hoy en día este es el lugar donde se realizan todos los kabbalat shabat toda la ceremonia del shabat el día del descanso y también donde se llevan a cabo casi todas las festividades judías es el templo que se utiliza al día de hoy en resistencia tanto por los sefaradíes como los ashkenazim están las dos comunidades juntas y el tipo de rito que se utiliza es como un híbrido entre ambas mi nombre es piedad Lidia Benazallar yo soy nieta de cuatro abuelos que vinieron los cuatro de Tetuani Marruecos aproximadamente en 1902 mi abuelo Fortunato Benazallar llegó primero y él siguió viaje rumbo a Mendoza y cuando empezó según él a moversele la tierra y se vinieron a vivir a la sabana la sabana era un pueblo que estaba en el interior de la provincia del Chaco desapareció actualmente porque lo llamaban pueblo fantasma y cómo llegó tu familia a la sabana cómo se les ocurrió qué oportunidad les apareció bueno mi abuelo evidentemente estaba económicamente dentro de todo en Mendoza estaba bastante bien él puso un almacén de ramos generales en la sabana había comunidad judía en la sabana en ese momento sí 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 había después se vinieron a resistencia porque fue estafado por su abogado y tus abuelos hablaban un poco de español porque ellos ya hablaban ladino como idioma al ser separadíes el idioma sí 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 hablaban la catequía que le decían y mi abuela era profesora de francés en Tetuán pero cuando llegó acá a la Argentina lo único que hizo después fue casarse y atender a su marido nosotros con mi primo decíamos mirá la abuela la depresión que habrá tenido porque nosotros conocemos en el 2018 fuimos a Tetuán Tetuán es precioso y la razón por la que se fueron de Tetuán fueron razones económicas no de persecución fue por razones económicas dice que hubo una gran sequía en Marruecos en esa época y la comunidad acá del Chaco la comunidad sefaradí empezó a funcionar en casas particulares también sí después crearon la sinagoga en el 32 en el 32 pero en el 12 ya se empezaron a reunir el primer teatro que surgió acá en resistencia fue ahí en el teatro o sea el primer teatro de resistencia fue creado en la comunidad sefaradí sí porque había que levantar el templo había que juntar dinero y era un teatro solo para la comunidad no abierto a la comunidad en general en general y te casaste ahí también no no porque mi esposo no era judío ah mirá y fue aceptado eso por tu familia o y sí y bueno aceptado porque era un ser humano excepcional me acompañaba a la sinagoga era el primero que me esperaba cuando yo terminaba los rezos y tus hijas fueron criadas como judías y mis hijas fueron criadas como judías y cómo es ser judío en resistencia vos alguna vez tuviste algún problema siendo judía acá algún hecho de discriminación no nunca nunca cuando yo le digo que yo soy judía la gente me dice vos sos judía como extrañada viste alguna vez tuviste la idea de irte de resistencia para otro lado no vos sos firme de acá tengo que estar acá por el templo de la Juan Vejoso y por el cementerio de la Calde de Abra yo tengo que estar acá y creo que mis raíces van a ser mis hijas para que sigan con eso estamos acá con Matías con Laura que son parte de la comunidad vos sos el tesorero sí y presidente de Braica y vamos a entrar al cementerio Sefaradí de resistencia hay dos cementerios judíos acá sí dos el Sefaradí y los conocí y estamos acá con Marta también que fue la secretaria histórica de de la Keilah acá hay Azkenazí me enterrado porque fue el primero el muerto Azkenazí que hubo acá en resistencia se lo enterró acá en el cementerio Sefaradí porque nosotros no teníamos el cementerio y de que año funciona este? este tiene más de 100 años más de 100 años y acá mantienen lo mismo que en las colonias que en los otros cementerios del interior que están enterrados con las piernas para adelante mirando al este ni ves que aquellos están para el otro lado ah mirá pero hay algunos que sí acá ven mantenían ya al fondo del cementerio separados a las personas que se suicidaron ¿cómo andas? ¿cómo andas? el es Genaro el cuidador? ¿cómo andas? el es Genaro el cuidador? ¿cómo andas? esta tumba es tremenda porque fue la la primera persona de la colectividad judía que murió de covid en Latinoamérica lo cremaron y con autorización del gran rabino de AMIA bueno a partir de esto de este caso Argentina tomó la decisión de que se puedan enterrar las cenizas de todos aquellos que claro porque nosotros para la ley judía tenemos prohibido cremar y hay casos excepcionales donde él fue cremado obligadamente no hubo tiempo no hubo tiempo además porque además salud pública no permitía acá me cuenta Marta también que en esta parte había un alambrado que podían entrar desde la puerta aquellos que eran cohen los cohen no pueden ingresar al cementerio por la ley judía entonces con ese alambrado se acercaban y podían ver desde lejos a sus familiares este chico falleció haciendo su servicio militar aparentemente no capturaron era como el caso Carrasco pero no estaba haciendo maniobra estaban haciendo maniobra el chico era tenía problemas de glucemia un caso que no trascendió digamos a nivel nacional como el de Carrasco estas son son obras de arte ah sí como las esculturas de Resistencia esta gente esta familia está muy vinculada a lo que es la Fundación Urunday que es la que organiza la Bienal de Esculturas en el Chaco y estas obras fueron hechas por Fabriciano Resistencia es la capital nacional de las esculturas y acá hicieron esculturas hasta en las propias tumbas estamos en la plaza 9 de Julio de Resistencia y acá está el primer monumento en conmemoración de la Shoah en conmemoración del holocausto es uno de los primeros monumentos que hubo recordando a la Shoah de toda la Argentina y rememora el 27 de enero que es el día de la liberación de Auschwitz por parte del ejército soviético que se considera uno de los días de finalización de toda esta tragedia y acá está la placa de Irene Schwimmer que fue una sobreviviente de la Shoah que vivía acá en Resistencia está en las manos de ella y de sus descendientes en algún momento estuvo esvástica ah, ¿sí? sí se las borran vine acá con personas que no me conocen y me invitaron a jugar al fútbol estamos en el club hebraica de Resistencia y ahí vamos a mostrar mis dotes futbolísticos habría que venir en verano acá que está la pile que se la ve gigante che, sorprendente la cantidad de gente que viene acá a jugar hebraica, eh y acá tenemos a los pibes de la Keilaque ¿cómo es? ¿lo viste pasar a Perón por acá? 6, 7 años tenía cuando pasó por la avenida 9 de Julio Perón y Evita parado en un descapotable un poquito vos sos nacido y criado acá en Resistencia sí señor y acá el amigo, eh nacido y criado en el sagrado barrio de La Paternal yo soy del pasaje Bernardo de León y Nazca ¿y sos hincha argentino? no, no de Maradona únicamente ¿y cómo se vino tu familia para El Chaco? mi mamá era nacida en La Pampa en Macachín mi abuelo Julio El Perín la trajo a Resistencia después del viejo El Perín dijo vos te tenés que casar con fulano vos te casás con... porque antes no había novia te lo asignaba la familia sí, sí, sí bueno eligieron quién iba a ser mi papá los separadistas ahí del barco y le decían ese que viene va a bajar de ahí del barco es este marido mi papá salió en el 38 porque los colacos empezaron a matar a los judíos peor que los alemanes no, alemanes todo lo le escribo en el ídice ah, mirkén enreden hoy fiddich ah, mirkén enreden hoy fiddich ah, mirkén enreden y yo abade y jhet hoy fiddich hoy jhet no, 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 no ich kén enreden ídich él ken yo fiddich yo soy una especie una especie men raro sí, sí todos me dicen lo mismo mi época habmei gelerni ídich nischken enhebreich nischken enhebreich indre lehres seinen gewen fin polonia fin russi russland ich kén singen en ídich ah, wuss liede kénstu singen wussi wirst es jok mir ver es jok un los mit tu du oh mame, moi mame, le búlnstu guú es ruft dir dein sorel es ruft dir dein kind es ruft dir dein kind es ruft dir dein kind es ruft dir dein sorel im perlund der wind es ruft dir dein sorel es ruft dir dein kind es ruft dir dein kind es ruft dir dein kind bueno, no nos vamos a quedar solo viendo la comunidad judía de resistencia nos vamos a ir para otros lados del Chaco y acá, gente de La Keilah al amigo Yal el creador del mejor falafé del chaqueneo me está llevando junto con las chicas de La Keilah Junto con Agos y con Lara A San Espeña, vamos a empezar por ahí Y después yo voy a seguir más, voy a seguir a Charata En tren, ellos se vuelven y después vamos A conocer más de las comunidades judías Chaqueñas, mientras tanto vamos acá tomando Mate, que todavía no me convidaron Y tenemos acá un rico chipacito Caliente, recién sacado del horno Una delicia ¿Cómo andás? Soy yo el que te contactó Un gusto, ¿cómo andás? No, hablaste con mis amigas ¿Con Marcela? Y esta es la comunidad Estamos por cumplir 100 años No soy la que más sabe No vinieron a buen puerto Tiene 100 años La sinagoga Era una sinagoga, ya no es más No van a ver gran cosa No está muy mantenido Porque la verdad, que fondos no recibimos de nadie Es a pulmón Si hacemos las fiestas principales Hasta el 2017 18 te diría Teníamos actividades un poco más potables Hasta que ellos eran chicos Había una camada de chicos Y éramos un montón La IP nos ayudó mucho Acá había un jule Y ahora no funciona más La comunidad de acá era terrible Fuertísima ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos ahora? El 100% somos marimonios mixtos ¿Qué onda ser judío acá en Saespeña, digamos, con el resto de la sociedad? ¿Está bien aceptado? ¿Hay algún tipo de discriminación? Yo pasé varias etapas Desde no decirlo mucho Ahora decirlo abiertamente ¿Y qué onda ser judío acá en el Chaco para un pibe de hoy, digamos? Un pibe de 20 o un adolescente No escucho la comunidad o las personas Porque algunos te preguntan ¿Puedo ser judío? Y si le decís que sí Algunos se quedan re locos Y otros por ahí con el chute ¿Y en qué sentido re loco? Y re loco que te empiezas a hacer preguntas Pero es re loco por donde él conectó, por ejemplo Que por ahí el camino más típico es ir a la jule de chico Y como la jule termina durante la primaria La secundaria empieza a ser por parte del atnoático, del movimiento Y ahí hace actividades Y ahí concorta un poquito la vida judía Si no, seguís siendo las festividades Y después en el colegio católico Que me convié el colegio después Los otros chicos sí me conocían a mí Sabían que era judío y todo Y le contaban a un profesor Y le contaban a un profesor que era muy culto O sea, está viejito ahora Y él como que me hacían preguntas Todas las clases y le gustaba Y ese le empezó a contar a los otros Y los otros profesores me hacían preguntas también Y yo estaba en bolas en todas las preguntas Ese era el raro del grupo Claro Siempre porque somos la minoría ¿Vos Tomás de chico venías para acá? Sí, un montón venía Lo hizo el gobernador Sí, porque él jugaba acá Cavidanich Cuando era chico saltaban el muro y jugaban acá Ah, mirá Y por eso lo pusieron plata para arreglarlo Sí, pusieron plata Tenemos un gran problema Que se rompió El candado de la entrada del cementerio judío de Saez Peña Y vamos a entrar de una manera un poco heterodoxa Quizá nomás Yo no tengo ni obra social Quizá como si fuese que está en el... ¿Qué? ¿Estás en otro muro? No No, 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 para me da vértigo No, no, no ¿Vamos? ¿Te bajás? Sí, sí Andá Bueno, no pudimos entrar al cementerio Al menos yo no puedo entrar Ahí los chicos están saliendo Que saltaron la pared por el problema del candado Todas las imágenes que vean de fondo Fueron tomadas por ellos Y es un cementerio que tiene más de 100 años Incluso se fundó antes que la propia comunidad Y tiene ahí en la entrada un homenaje a las víctimas del holocausto Y acá en este espacio era el lugar donde se hacían los lavados Que hoy en día ya no funciona más, digamos Los entierros se hacen directamente Pero no está... Ya casi no hay entierros Porque no hay familias Como un monumento histórico de la ciudad Y acá en este cementerio Las tumbas más viejas están en el fondo Y así vinieron construyéndolo hacia adelante Chicos, ustedes que entraron, ¿qué onda? Está bueno, es chiquito Y también hay algo que, viste, que le estábamos hablando Cuando estábamos adentro Que en el judaísmo La filosofía de que estemos todos enterrados Es que estemos todos por el mismo nivel Nadie arriba de nadie O eso tengo entendido yo Y que hay gente por ahí que Por posibilidad económica o no sé Tienen como capacidad de armar más Y termina armando para arriba igual Termina armándose algo para arriba Eso pasa en todos los cementerios judíos Como que querés tener la mejor tumba de todas Que al final, si la filosofía es esa Es que estemos todos sobre el mismo nivel Como una contradicción Tal vez no sea esa la filosofía, digamos O muchos nos la practican Y nos encontramos Que suele haber separado Una zona de personas que se han suicidado No hay No hay Un gustazo Un gustazo Estimado Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Hemos llegado a Charata Un pueblo que fue fundado Entre otros inmigrantes Por personas de la colectividad judía Hoy se cree que aproximadamente Habrá unos 20.000 habitantes acá Y quedan solamente Unas 5 familias judías Así que vamos a tratar de encontrarlas Me encuentro ahora en la terminal de ómnibus de Charata Y vamos a ir hasta Pinedo Que es un pueblito que está acá a 15 kilómetros Según lo que vi Hay un cementerio judío Muy chiquito Y casi oculto Vamos a tratar de encontrarlo Acabamos de llegar a Pinedo Esta es la terminal de colectivos Y tenemos que caminar Aproximadamente unos 4 kilómetros Para llegar hasta el cementerio Y no hay ningún transporte público Que nos lleve Nada Está como en el medio del campo Así que vamos a meterle nomás Esta es la estación de trenes de Pinedo Miren qué hermosa Y qué bien restaurada que está Acá pasa el tren pero a la noche El que nos dejó en Charata Pero solamente a la noche Acá tienen un monumento Al trabajador ferroviario Y ahí una maqueta De una locomotora a vapor Verdad que es muy lindo Muy pintoresco Este es el camino Para llegar hasta el cementerio Acá a la vera de la vía Tenemos todavía unas 15 cuadras más Más o menos Y no hay nada que te alcance Si no venís en vehículo propio Quedan nada más que Las dos piernitas Para que no lleguen Tampoco sé cómo volverme a Charata Miren acá Al costado del camino Tenemos lo que llamaban El oro blanco Esto hizo que no solamente Los judíos Sino muchísimos inmigrantes Vinieran al Chaco Y en ese contexto Apareció una publicación En el Idish Zeitung En el que promovían La migración hacia el Chaco La formación de colonias judías En la zona de Charata Donde nos encontramos ahora Promoviendo lo que habían hecho La Chewish La empresa colonizadora Del Barón Hirsch Que pueden ver toda su historia En mis videos Yendo a Moisés Ville A Ceres A Colonia Dora Pero en este lugar Fueron gestionadas De forma autónoma E independiente Y lo que motivó A la gente Venir para acá Además del auge Del algodón Era que en sus pueblos Les estaba yendo Bastante mal Especialmente en Colonia Dora Porque ahí habían tenido Unas muy malas cosechas Periodos de inundación Periodos de sequía Langosta Y toda una situación Bastante hostil Y la mayoría Que fue para esos lados Se terminó yendo Porque económicamente No les rendía Y así fue que empezaron A venir para acá Atrayendo a otros migrantes Se dice que para los años 40 Han llegado a vivir En el Chaco Unos 20.000 judíos Hemos llegado Al cementerio israelita De Pinedo Exactamente hay acá 30 tumbas Y está al lado De lo que es El cementerio municipal Está separado por Nada Una pequeña distancia De unos 10 metros Podríamos decir Pero es como parte Del mismo cementerio Y pensaba yo Que tenía mucho tiempo Sin usarse Pero acá El último cepelio Fue el 25 de febrero De 2017 No hace tanto Unos 6 años Ahí hay Dos tumbas Que ya Les crecieron árboles Y vemos acá Que quien mantiene El pasto cortado Es el amigo Que A ver Por un lado Eso está bueno Que mantengan Todo más o menos Cortado Pero Por el otro lado Está lleno de excrementos Alrededor de las tumbas Y eso no está bueno A falta de uno Hay dos caballos acá Igualmente también Es tremendo Que el caballo Esté atado Pobre Esta es Creo yo La tumba más antigua De todas Que data del año 30 Y en este sector Están separados Los hombres de este lado Y las mujeres del otro Pero en los últimos Sepelios Que son estas tumbas De acá Ahí están Todos juntos Es muy loco Estamos en el medio En el medio del campo No sé si hay mucha gente Que haya venido A este lugar Y bueno Ahora tengo que ver Cómo regresar a Charata Voy a probar de ir a la ruta Que está por allá A unas 20 cuadras Y de ahí Hacer dedo O caminar Veremos La Miski Shumaj Cooperativa Pico La Granjera Debe tener Algún origen judío Esta cooperativa Casi seguro Pero Lo estuve buscando Y todo Y no lo encuentro Si alguien lo sabe Me lo pone ahí en los comentarios Esta es la ruta Vamos a ver si Hacemos dedo Y nos paran Buena ¿Cómo andás? Voy hasta acá Hasta Charata No, no Vine a visitar El cementerio Acá de Pinedo Porque hacer dedo acá Nadie te levanta Nadie me levanta Tuve suerte El primero fuiste Yo después paré Porque pensé Lo que necesitaba Bueno Gracias Gracias Esta de acá Era la Sinagoga de Charata La inauguraron en 1927 Y funcionó Hasta 1960 Y hoy es una Casa particular No vamos a A molestar para entrar Porque justo es hora de siesta Pero Acá en este edificio Funcionaba La Sinagoga de Charata Daniel, ¿Cómo estás? Un gusto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Daniel Salomón Y vos sos Uno de los judíos De acá de Charata Yo soy uno De los que queda en Charata ¿Cuánta colectividad hay acá? Poquita Había años atrás Más de 100 familias Llegué a conocer bien a mi abuela Mi abuelo Que eran los que todavía mantenían el tema Después que esta colectividad se separó Mi abuela vino de un pequeño pueblito cerca de Varsovia Que vinieron en la posguerra del 14 Y por eso tenés el bar que se llama Varsovia Por eso tengo el bar que se llama Varsovia En honor a mi abuela ¿Y cómo es ser un judío hoy en Charata? ¿O cómo es tu vida judía personal viviendo acá en un pueblo del Chaco? Yo soy una persona que me siento íntimamente parote De pueblo judío Pero no soy religioso No soy una persona religiosa Sí siento esa pertenencia a un pueblo Y de lo cual estoy muy orgulloso, ¿no es cierto? Pero no llevo vida de judío en Charata Charata no existe la vida de judío ¿Y vos acá tuviste algún problema por ser judío alguna vez? ¿O algún tipo de discriminación? ¿Existe eso o no? No existe Siempre puedo desarrollar en mi comunidad como quise Y todos saben que sos judío, digamos, no lo tenés su voluntad Sí, sí, no, me dicen ruso Este es el cementerio israelita de Charata Un cementerio que tiene casi 100 años Está al lado del cementerio municipal De hecho, esta es la entrada del cementerio municipal Ahí se puede ver Y separado por esta parecita está el sector israelita Y acá se puede ver que contra la pared de la entrada están las tumbas más viejas Y a medida que fueron enterrando lo hicieron hacia adelante Y allá están las más nuevas Estas lamentablemente están ilegibles Son de cemento, ni siquiera de mármol Y hoy en día el cementerio sigue funcionando De hecho, hubo un entierro bastante reciente este año Y tendrán acá, calculo yo, unas 200 tumbas aproximadamente La mayoría de las personas que formaron parte de la comunidad judía local En los años de auge, en 1920, 1930, 1940 No están enterrados acá porque después de distintas crisis que sucedió en el sector algodonero Y también influenciados por una ansia de progreso Se terminaron mudando a las ciudades Tanto sea Saespenia, tanto sea Resistencia Rosario, Córdoba, Buenos Aires O incluso migraron hacia otros países A diferencia del cementerio de Pinedo Este cuenta con el sector de lavado ahí Que ya hoy en día no se realiza más Pero antiguamente acá se lavaban los cuerpos antes de ser enterrado Este cementerio tiene más de 100 años Incluso, miren, esta tumba es de 1918 Un chico de 23 años era Mi bisabuelo está en el cementerio acá Que no lo conocimos nosotros Y a mi abuelo tampoco lo conocí Porque se desapareció Se fue, se fue a vivir a México Y después nunca más supimos nada de él ¿Tu nombre? Daniel Katz Acá, nosotros con toda la comunidad judía acá Teníamos muy buena relación Todos los años nuevos y eso que vienen Las tortas flacas, como le decimos nosotros Siempre éramos los que recibíamos eso De parte de la familia Gurma Que los que manejaban un poco eso ¿Qué es la torta flaca? Y no sé cómo se llama La matzá Matzá, bueno, por eso yo, los nombres Nosotros le decíamos la torta flaca O sea, celebraban entre comillas la festividad No celebrábamos, sino que nosotros contentos Porque teníamos eso que era lindo para comer Bueno, después nunca seguimos el tema religión Porque de parte de mi papá Era de la comunidad judía Y mi mamá era católica Entonces cada uno tenía que elegir Cuando llegue la mayoría de edad Yo nunca me decidí Como anécdota, sí Que llegué a bautizarme católico Cuando bauticé a mis dos hijos Desde ahí, soy católico Pero yo no profeso ninguna religión Siempre siento admiración Quiere ser Por la comunidad judía ¿Y tus hijos tuvieron alguna vez Alguna curiosidad por el judaísmo? ¿Te han preguntado? No, nunca, nunca Ellos alguna vez preguntaron Cuando eran más chicos Por mi papá Pero no fue con un interés así Era por saber Cómo era eso, nada más Yo soy Silvana Gurman Tengo raíces judías Bien arraigadas por mis abuelos Que nos enseñaron De la religión judía Lamentablemente ninguno no está allá Ni mis padres tampoco Mi abuela, mi babe Es la que más profundizaba Sobre el judaísmo acá Ella era la encargada De cada fiesta pedir a Buenos Aires Ella se encargaba de traer el mar Se encargaba de traer la harina Y después repartir entre Había muchas familias judías Ante a Cacharata No fue quedando nada Había una biblioteca inmensa Que si no me equivoco Creo que se quemó Que muy poco se pudo recuperar Y lo que se recuperó Creo que mi abuela Lo mandó a Villángela Que ya no se practica La religión judía Digamos acá Y para la fiesta Es muy poco lo que se hace ¿Vos seguís celebrando? Lo que pasa es que Estamos nosotras dos acá O sea Con tu hija Que está acá Con Dayana Con Dayana Que es la juventud judía De Charata Ella sí Ella es la que más tira Para la religión judía Y bueno Es la que más Sigue los designos De la babe de ella Porque ella creció Con su babe O sea A los pocos años Que la pudo disfrutarla Disfrutó a full Como de ser una joven judía De Charata Donde no hay nada Y es complicado Es complicado Porque no hay un grupo Como hay en grandes lugares ¿Y tu familia Cómo es que Llegó acá A Chaco? Mi familia O sea Por mis abuelos Vinieron escapados Desde Polonia Y Rusia Y se asentaron Acá en el Chaco Te digo Mi abuela Siendo judía Pero de esas judías Estrictas Que cuando uno de los hijos Se casó con una chica católica Ella se fue Ella no quiso estar Pero así de todo Mi abuela Le tenían un respeto Impresionante Toda la gente Los curas Párroco Venían a charlar Con ella En iris O sea Hablaban en iris Los curas de acá Hablaban en iris Los curas de acá Porque Charata Fue medio fundada Por la colonización judía Exactamente Venían acá Se sentaban con ella Hablaban en iris Con ella Tal es así Que ese es el legado Que ella nos dejó Respetar A todas las religiones Por más de que nosotros No tengamos un tipo de religión Es el respeto Hacia las otras religiones Cosa que mucho Ya acá no está pasando Porque vos le decís A muchos Soy judía Y se te ríen Estamos nuevamente En la terminal De Omnibus De Charata Y vamos a ir A otro destino Que es Villa Ángela Que es una de las ciudades Más importantes Del Chaco Después de Resistencia Y San Espenia Buenas ¿Cómo andás? Adiós Hemos llegado A Villa Ángela Y según los registros Este fue uno De los primeros lugares Que tuvo población judía En el Chaco Los primeros que vinieron Fueron judíos sefaradíes Pero no se instalaron acá Sino que A partir del principio Del siglo XX Comerciaban productos Para la guardia Fronteriza nacional Que se encontraba En esta zona Y luego En 1920 También vinieron Para acá Familias polacas Que compraron Tierras fiscales Para hacer plantaciones Esencialmente De algodón Así como sucedió También en Charata Hoy en día Hay 31.000 personas Viviendo en Villa Ángela Y aproximadamente Se estima Que hay unas 20 familias Que pertenecen A la colectividad judía Acá me han venido A buscar Y muchas gracias Milagro Mili Mili Y Daniel O Pini Que son parte De la juventud Judía Acá de Villa Ángela Y ustedes Su familia Cómo llegó Acá a Villa Ángela Mi abuelo Viene de De Polonia Vino a los 13 años Con su familia Y todo antes De la segunda guerra mundial El abuelo El abuelo del Jacobo Era un súper referente Acá en Villa Ángela Nosotros Cuando éramos Adolescentes Veníamos los sábados Un montón de chicos Y él Nos enseñaba ¿Te acordás Pini? Sí Nos enseñaba De todo Porque aparte No solamente Era Digamos Muy conocedor De la religión Y de las tradiciones Y todo eso Era Él sabía todo Acá en Villa Ángela Había una fábrica De tanino Y ahí es como que Gracias a eso Se instalaron Un montón De familias Y de maneras Inmigrantes Digamos Al principio Como que había Muchas familias Judías acá Mis bisabuelos Vinieron de Polonia También Ustedes Hoy en día ¿Qué hacen acá En Villa Ángela? ¿Qué se dedican? Los dos somos abogados Él es independiente Yo trabajo En el Poder Judicial Hemos venido acá Al cementerio Israelita De Villa Ángela Acá están Las más viejas De este lado Ah Este estilo Mirá Como en las colonias De Santa Fe Y está separado Hombre y Mujeres Hasta un punto Mirá Esas del 34 Pero estas deben ser Más antigua Procesió en el 49 Y tienen Mirá La simbología Que de Moisés Villa La mujer con el candelabro Porque es la que enciende Las velas Y los hombres Con el libro Que son los que estudian El Tanás Como este de acá Eso no me había dado Sí Sí Eso lo aprendí En Moisés Villa Que antes le ponían Las velas a la mujer Y el libro Al hombre Y la orientación También Están con los pies Hacia el este Como En las colonias Antiguas Tienen esa tradición Que los otros cementerios No se mantiene tanto Y acá Te hablábamos de Jacobo Que era El abuelo de Pini Mirá Las fotos Te dice todo Esto se fue Ah, era un jajá Ah, y murió Hace muy poquito Digamos Sí, sí Hace poco Murió Y que tenía 95 años Siempre que viajo A las colonias A unos amigos De la colectividad Me manguean fotos De las tumbas De sus ancestros Así que Encontramos acá una Falta el otro Y allá Yo veo que están separadas Bueno, sí Eso te estaba por comentar Bueno, estas dos Están separadas Porque Porque no son judíos O sea Estaban casados Con El señor Aranguren Y la Cintia De Kirsten Y yo le pregunté A Gustavo Sí Por qué Estaban acá Porque yo sabía Ah, son personas Casadas con judíos Exactamente Y me parece que Y me parece que pidió Autorización Y parece que le dieron Y bueno Están acá Pero viste Que están como Separadas Hemos venido a la Asociación Israelita Cultural Y de Beneficencia De Villa Ángela Que hoy es un gimnasio Es Mundo Fitness Tal que helado un gimnasio Pero mirá Tiene ahí la Mesuzá Que es el único gimnasio Con Mesuzá De De La Argentina Casi Permiso Se le podría dar Una utilidad Viste A mí me dan ganas De Nosotros Acá veníamos Cuando éramos chicos Los sábados Que Que nos enseñaba El abuelo de él Y nada Y nos pasábamos Toda la mañana Acá Y acá me decían Que las cosas Digamos La Torah Y esas cosas Están guardadas Están guardadas Están en este edificio Digamos Sí, sí Están al daño Acá hay Una habitación En la gimnasia Y no se sacan nunca Para Yom Kippur Para las vestidias O sea En Yom Kippur El gimnasio Tiene que cerrar Sí Debe que presan Un rato Un rato Sí, sí Chicos Muchas gracias Por la compañía Y sepan Que les corté La siesta Así que En un día Muy siestable Sí, sí Mil disculpas Miren qué lindo Acá tenemos La estación de servicio Que es el único lugar Abierto durante la siesta Con diario en papel Así que Vamos a leer acá El diario Chaqueño Diario local Estamos acá En Villa Ángela En realidad En realidad en la casa De una persona Que es la única Familia judía De Quitilipio Ahora viviendo En Villa Ángela Y dicen Y dicen que hace El mejor humo Del Chaco De Villa Ángela De Villa Ángela No nos animo tanto Vamos a degustarlo Vamos a ver Qué dice El degustador Este es un humus Preparábamos lo que había Nomás Y después ¿Así te parece bien? Vamos a ver Te dice El paladar negro Espectacular Un pedazo de Medio Oriente En pleno Chaco ¿Cómo fue Iván Que tu familia llegó a Quitilipi? Mi familia De parte de mi mamá Es de San Peña Que es una localidad Que queda pegada a Quitilipi Y por motivos laborales Mi papá Residía ahí Bueno Mi mamá se casó con él Y se fueron para allá Sí También hay otra familia Que son parientes de mi mamá También Que también Por cuestión de negocio Digamos De estrategia comercial Pusieron su negocio Quitilipi Y son las dos familias Las únicas dos familias Pero todo lo vinculado A la comunidad Siempre con San Peña Digamos Con San Peña Claro Y acá bueno Iván me está dando alojamiento Por esta noche Acá en Villa Ángela Así que agradecido estoy En alojamiento Mati Jumbo ¿Qué más puedo pedir? Buenos días ¿Cómo andan? Seguimos acá En Villa Ángela Y nos encontramos ahora En el paseo Luis Landricina Que a pesar de que Él haya nacido En un pueblo Que está a unos 150 kilómetros De acá Que se llama Colonia Baranda Se crió Y pasó Su juventud En Villa Ángela Y creo yo que Luis Landricina Es uno De los mejores Contadores De chistes judíos Que no pertenece Precisamente A la colectividad Y le decía Esto de que los judíos Son de reírse a sí mismos Porque el otro día Estuve en la sociedad hebrea Y me tiraron Con un par de cuentos De judíos Cargué las alforges Cuentos de ellos Por ellos Fá Que belleza Que es La plaza central De Villa Ángela Me encantó Y tiene la municipalidad Ahí enfrente Con toda una construcción Colonial hermosa Después bueno La iglesia Al Banco Nación Como típica Plaza de pueblo Y tiene un monumento Ahí Al general San Martín Y acá tenemos Un monumento Al maestro Con sus niños Ah está llena de monumentos Esta plaza Ahí tenemos El monumento A Ángela Justen De Martín ¿Y quién fue? Precisamente Quien le da el nombre A Villa Ángela Que era La esposa De Julio Ulises Martín Que fue uno De los terratenientes Fundadores De esta localidad Y acá estamos De nuevo En la terminal De Villa Ángela Yéndonos de nuevo Para Resistencia Y desde el mismo lugar Donde comenzamos Este video Desde la Asociación Israelita De Beneficencia De Resistencia Vamos a darle Cierre a este capítulo De Un Topo por el Mundo Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima